¡Hola mis artistas! Les traigo un nuevo video para que cantemos juntos. ¡Comenzamos! ¡Qué sorpresas da la vida! ¡Qué sorpresas da la vida! Vamos a hacerlo relajado. Es una voz un poquito agudita, un poquito platicadito. Respiramos. ¡Qué sorpresas da la vida! Vibrato al final. ¡Encontrarte en plena calle! Ok, de hecho ella como que le hace ahí un poquito de suspiro. ¡Encontrarte en plena calle! La boca bien abierta para que se distinga lo que estamos diciendo, ¿sí? Para que tengamos buena dicción. ¡Qué sorpresas da la vida! ¡Encontrarte en plena calle! ¡Fue una chispa en mi equilibrio! ¡Fue una chispa en mi equilibrio! ¡Fue una chispa! ¡Hay como un columpio! Vamos a hacer... ¡Fue una chispa en mi equilibrio! ¡Dinamita que estalló! ¡Dinamita que estalló! Ok, sin forzarlo. ¡Dinamita que estalló! ¡Vibrato! ¡Te encontré un poco más flaco! Nuevamente respiramos. ¡Te encontré un poco más flaco! ¡Fue mirarte y derrumbarme! Ahí vamos a hacerlo con un poquito más de sentimiento. ¡Fue mirarte y derrumbarme! ¡Ve! Ok. ¡Fue mirarte y derrumbarme! ¡Te creí, asunto olvidado! ¡Te creí, asunto olvidado! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Otra vez me equivoqué! ¡Otra vez! ¡Que suene la Z! ¡Otra vez me equivoqué! ¡La E abierta! ¿Sí? ¡Me equivoqué! ¿Cómo te va, mi amor? Vamos a subir. ¿Cómo te va, mi amor? Yo lo estoy haciendo con un falsete el... ¿Cómo te va, mi amor? El mi amor, sí, lo estoy haciendo ya con un falsete. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Voz de pecho. Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Voz de pecho, ¿sí? Eres feliz, mi bien, sin engañar. Eres feliz, mi bien, sin engañar. ¿Ok? Yo estoy haciendo... Estoy pasando a mi falsete y regreso a mi voz de pecho. Eres feliz, mi bien, sin engañar. Regreso a la voz de pecho. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Nuevamente, coro. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, mi bien, sin engañar. Eres feliz, mi bien, sin engañar. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Relajado. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Y vibrato al final. Fue el encuentro tan pequeño. Ok, regresamos a la segunda parte de la canción. Respiramos. Fue el encuentro tan pequeño. Que no pude sincerarme. Que no pude sincerarme. Vibrato al final, ¿sí? Y decirte te he extrañado. Y decirte. ¿Sí? Es como un poquito más cortado. Y decirte te he extrañado. Con un suspirito aquí. Te he extrañado. Como nunca imaginé. Como nunca imaginé. Como nunca imaginé. Desde entonces como espuma. Desde entonces como espuma. Yo ahí estoy haciendo un falsete, ¿sí? Estoy pasando de mi voz de pecho hacia el falsete. Desde entonces como espuma. Y regreso a mi voz de pecho. Crece un miedo a quedar sola. Crece un miedo a quedar sola. Porque no he encontrado a alguien. Que me llene igual que tú. Porque no he encontrado a alguien. Respiro. Que me llene igual que tú. La U cerradita para que se entienda. Se ve que bonita. Que me llene igual que tú. Cómo te va mi amor. Cómo te va. Coro. Cómo te va mi amor. Cómo te va. Ok. Acuérdate que en las partes como un poquito más altas. Vamos a hacer como una especie de abdominal. Que sería nuestro diafragma. Que lo vamos a contraer. Cómo te va mi amor. Cómo te va. Y a relaja. ¿Sí? Trata de que no se tense tanto toda esta parte. Tu cuello. Tus hombros. Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Sí? Vamos a respirar. Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Sí? Todo eso con el mismo aire. Eres feliz, mi bien. Sin engañar. Eres feliz, mi bien. Mi bien. Vamos a poner ahí un poquito nuestro diafragma durito. Como si fuera un abdominal. Vamos a contraer. Mi bien. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Sí? Que se oiga no tanto como fuerza sino presente. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque el tiempo ha sido aliado. Ok. Esta parte vamos un poquito para arriba. Respiramos. ¿Sí? Y contenemos aire aquí. Porque el tiempo ha sido aliado. En aliado. Ahí es donde tienes que apretar más. Madurando este querer. Madurando este querer. No debimos separarnos. No debimos separarnos. Con apoyo. No debimos separarnos. Y nos preparamos para la siguiente frase. Respirar. Todo eso con el mismo aire vamos a irlo dosificando. Apretamos aquí. Mantenemos nuestro diafragma contraído. Como para que no se nos vaya la nota. ¿Sí? Entonces respiramos. Ahora lo sé. Vibrato. Y bueno amigos. Espero que les guste esta canción. Para que la puedan cantar con sus amigos. Con su familia. En los karaokes. Nos vemos pronto. Bye. Bye.